Hola a todos, los juegos clásicos lo son por una razón, en esta ocasión vamos a ver un juego que tiene más de 10 años, ahorita en 2015, pero el año pasado tuvo una versión deluxe que nos gusta mucho, se trata de Ticket to Ride, es un juego diseñado por Alan Moon, publicado por Days of Wonder en esta versión de décimo aniversario desde el año pasado como les dije, y es un juego muy sencillo, en el cada jugador trata de conectar ciudades para ganar puntos y cumplir misiones, en tu turno puedes hacer una de tres cosas, la primera es tomar cartas, la segunda es construir trenes y la tercera tomar más rutas para ganar más puntos, así como se los platiqué, eso es lo único que puedes hacer en tu turno, una de estas tres cosas, bueno, esta versión es la de décimo aniversario y trae componentes de distinta calidad, los componentes son fuera de serie cada uno de los jugadores va a tener una de estas latas que corresponde con los colores de sus trenes y cada tren, cada color es distinto, por ejemplo, el negro es un carrito de carbón y los de los rojos son carritos de circo que tienen una jirafita, en las instrucciones hizo un acercamiento así que no dejen de verlo, es un juego que la verdad desde la primera vez que lo jugué me fascinó, tuvimos la versión anterior, la versión normal y es buena, me parece que tiene muy buenos componentes de igual forma, pero esta es así, le sube mi apreciación hacia el juego, cada vez que ves el tablero, te quedas maravillado, por lo grande que es, ahí está más o menos, para que vean, mide alrededor de un metro de largo, entonces vas a tener que, si tienes esta versión, jugarlo en una mesa grande la otra es un tablero normal y es muy funcional y pues la jugabilidad es igual, en cuanto a la jugabilidad y a la diversidad de maneras de jugarlo, tengo que decir que lo he jugado muchas veces y lo he enseñado a muchas personas nuevas y la respuesta siempre es generalizada, les gusta mucho es un juego muy sencillo, con estrategias suficientemente entretenidas para mantenerte en la mesa, para mantenerte en el juego, para estar interesado en los turnos de los demás, porque te pueden ir bloqueando rutas a medida que va avanzando el juego y eso lo hace entretenido para todos, es de esos pocos juegos que creo que deberían estar en todas las colecciones, no importa qué versión, porque la verdad es una versión deluxe, creo que no es para todos, aunque es cara, creo que vale la pena tenerla, pero no es para todos, es un artículo de lujo. Las instrucciones son sencillas y generalmente vienen en muchos idiomas, por la difusión de este juego, tiene más de 4 millones de juegos vendidos, vienen todos los idiomas posibles, aquí viene hasta en japonés, entonces cualquier versión que consigan va a venir en cualquier idioma y eso va a ayudar para, por si tienen dudas en alemán por ejemplo. Pues la verdad es un juego que me gusta mucho, esta versión trae la expansión de 1910, que agrega cartas, que agrega rutas y un premio al final, creo que eso es fundamental para cualquiera que tenga ese juego, porque además la expansión de 1910 agrega las cartas grandes, la versión normal son como de la mitad las cartas, entonces están muy chiquitas, si tienen la versión normal consigas de la expansión de 1910, es una de esas expansiones necesarias para, bueno según yo, para jugar ese juego. Si tengo alguna queja sobre esta versión, es que las cartas, las de colores, son muy parecidas la amarilla y la naranja, así a simple vista, se puede confundir bastante, perdón, es entre la amarilla y la naranja, déjenme encontrar una amarilla rápidamente, en una mala luz se pueden confundir estas dos cartas y además los comodines con las cartas negras también se pueden confundir, porque son oscuras las dos, esa es una de las quejas que tengo, ¿no? Pues eso es todo, la verdad que me gusta mucho, creo que todos deberían de tener este juego en sus colecciones y pues nada, déjenos sus comentarios, déjenos saber qué les pareció este review y déjenos saber que están ahí. Recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa. Adiós. Los Juega Meseros, queremos que todos jueguen Ticket to Ride. Boop, boop, boop.